En Miami Beach recurrió a voluntarios para aumentar la seguridad en sus calles. La medida se da ante el aumento de la violencia. Varios propietarios de negocios y residentes se han comprometido al menos 10 horas de su tiempo por mes a buscar potenciales amenazas a la seguridad pública. Paola Serna, adelante con el reporte. Cuéntenos en detalle de qué se trata esta iniciativa ciudadana. Se ha presentado una serie de tiroteos, de incidentes de robo, de asesinatos que han complicado el tema no sólo de la imagen de la ciudad de Miami Beach, sino en general del sur de la Florida en torno a la seguridad, particularmente en los feriados, en las actividades de los fines de semana feriados o de las semanas feriadas donde se incrementa el crimen. Y es por eso que la comisión de esta ciudad decidió tener esta iniciativa, que sean los voluntarios civiles policiales quienes ayuden a la policía y a las autoridades a controlar estos delitos. Ellos no van a tener la facultad de estar armados, pero sí van a tener radioteléfonos y van a poderse estar comunicando con la policía directamente para denunciar cualquier actividad sospechosa. Escuchemos lo que dice la policía y también algunos de los voluntarios. Para salir a las calles de nosotros, las zonas residenciales, las zonas donde hay negocios, y ayudan a la comunidad a reportar si ven algo sospechoso. Yo lo que hago es marco a uno de los supervisores que tengo, o si tengo que hablarle al 911, me identifico y les digo, ¿está pasando esto en esta calle, en este lado?